Aquí llegamos Que te traigo de regalo Lleno de abrazos, de cariño y de amor Hoy las estrellas en lo alto se iluminan Para llenarte de alegría el corazón Hoy las estrellas en lo alto se iluminan Para llenarte de alegría el corazón Felicidades, felicidades Hoy cantaremos, bailaremos para ti Felicidades, felicidades Este es un día para hacerte divertir Y que no pares la alegría en esta fiesta Porque hoy es tu cumpleaños Y venimos a celebrar Dios te bendiga en este día hermoso Te dio la dicha de vivir un año más En nuestro pecho solo existe alegría Dame tu mano y salgamos a bailar Toma este cofre que te traigo de regalo Lleno de abrazos, de cariño y de amor Hoy las estrellas en lo alto se iluminan Para llenarte de alegría el corazón Hoy las estrellas en lo alto se iluminan Para llenarte de alegría el corazón Felicidades, felicidades Hoy cantaremos, bailaremos para ti Felicidades, felicidades Este es un día para hacerte divertir Felicidades, felicidades Felicidades, es tu cumpleaños Es tu cumpleaños el contigo de venir Felicidades, felicidades Este es un día para hacerte divertir Felicidades, felicidades